Esto es una mina de oro. Si alguna vez has arrojado a la basura las semillas del pimiento, nunca vuelvas a hacerlo. Mira el vídeo de hoy y te sorprenderás con este práctico y maravilloso consejo. Te enseñaré cómo plantar este pimiento en un florero que tengas disponible. Al cosechar los hermosos y saludables pimientos, ahorrarás mucho más. Además de que tendrás un vegetal libre de venenos o antioxidantes de los que se ofrecen a la venta. Y todo esto sin mucho esfuerzo, de la forma más sencilla posible. Con este vídeo aprenderás cómo hacer que tus semillas germinen mejor y más rápido de manera correcta. Hay tres variedades de pimiento morrón, verde, amarillo y rojo. Todo el mundo sabe que los pimientos están costando mucho en los mercados, con un precio base de hasta 5 dólares por kilo. Con este consejo, ahorrarás mucho más para poder plantar. Solo necesitarás el centro del pimiento donde se encuentran las semillas. Deja secar al sol durante dos días y luego quita todas las semillas de ese núcleo rico en nutrientes. El pimiento morrón es una fuente de vitaminas A, C, B y minerales con propiedades antioxidantes que combaten los radicales libres y previenen el envejecimiento prematuro. Se puede consumir crudo, asado o cocido en diversos platos calientes y ensaladas. Haz pequeños agujeros en la tierra del jarrón y coloca las semillas dentro. Mientras tanto, cuéntame en los comentarios donde estás viendo este vídeo. Me gusta saber el destino al que llega nuestro trabajo. El pimiento es una verdura con propiedades muy beneficiosas para la salud, potenciando la inmunidad, previniendo problemas de visión, equilibrando el estado de ánimo, favoreciendo la pérdida de peso y ayudando a mantener la piel joven y fresca. Luego, cubrimos estos agujeros con más tierra para cubrir las semillas. Otros beneficios que aporta el pimiento morrón a los humanos son prevenir la anemia, prevenir el cáncer, brindar salud ocular, aliviar afecciones inflamatorias y gastritis, aumentar la inmunidad, favorecer el sueño y reducir el colesterol, aliviar el dolor y mucho más. Después de unos 14 días, verás que este consejo está funcionando y tu planta germinará y se verá muy hermosa. Lo ideal es dejar secar estas semillas al sol para que haya germinación. Después de germinar, separa las del jarrón, dejando un máximo de dos plantas en cada florero. Si tu jarrón es muy grande, puedes dejar hasta tres, si es demasiado pequeño, solo una es suficiente. Después de unos 80 días, dependiendo de la fertilización y el cuidado que le des a la planta, tendrás pimientos grandes y saludables. Con un solo núcleo, puedes obtener hasta 200 pimientos. Es muy bueno y la relación calidad-precio es genial. Así que no pierdas el tiempo, es un consejo sencillo y práctico para tener una gran producción de este condimento.